Doctor Guillermo Arbey Rodríguez, gerente de Acuavalle, muy buenos días. Aldemar, muy buenos días, un saludo para ti y los compañeros de la mesa y su muy amplia audiencia. Gerente, como aquí en Viva Las Noticias estamos al lado de la comunidad y buscamos ayudar y resolver los problemas. Ayer en Andalucía protesta por el cobro de los servicios públicos, de todos, energía, acueducto, pero se dice que están llegando facturas por 200, 400 mil pesos de acueducto y alcantarillado. ¿Qué información y qué le podemos decir a la gente de Andalucía? Aldemar, desafortunadamente este tema de los servicios públicos se presta para la manipulación de quienes pretenden llegar a una alcaldía o a un consejo. Ayer pudimos salir con el equipo de trabajo a demostrarles que Acuavalle no está usando absolutamente ningún usuario suscriptor. El problema ya es que nosotros, por ley, debemos facturarles el servicio de la empresa que presta dicho servicio en ese municipio. Y allá hubo un cambio de tarifas en el servicio de aseo y lógicamente la gente no tiene de ser la capacidad de entender que es obligación para nosotros, por ley, de acuerdo a la resolución de la CRAS número 251, facturar el servicio de aseo a cualquier empresa que nos lo requiera. Entonces, eso ha habido aquí una diversación de la realidad, pero le quedó muy claro a mis líderes que fueron a expresar incoherencias que nosotros estamos cumpliendo con la Constitución, con la ley, con las resoluciones, no solo de la superintendente, sino de la C. O sea, allá van a tener un consejero que dio por decir que le ha llegado un recibo por 29 millones de pesos. Y dice, no, no, eso es lo más absurde que puede existir. Es que nosotros le cobramos una constructora que construyó un poco de viviendas y no nos había pagado y la factura le salió por 29 millones y nos tuvieron que pagar. Pero eso es una constructora, no hay ningún suscriptor normal. ¿Entonces no es cierto de aquellos recibos de 200 y 400 mil pesos? Aldemar, por Dios, allá la factura, el promedio de las facturas allá son 200 mil pesos, el promedio. Pero mire, es que les llega también el servicio de aseo en nuestra factura, que es una obligación para nosotros. Es lo que yo te expuesto al comienzo, es que utilizan en estos momentos de campaña electoral, es que uno de los servicios públicos, es que lógico que tienen los laboratorios, ya los libres, los libres quedan sumamente claros, frente a la misma comunidad, nosotros no estamos con la normatividad vigente, sencillamente. Además, hay una discusión aquí en Andalucía, y es que el subsidio que entrega el municipio al estrato 1 y 2 es mínimo. Cuando hay municipios más pequeños, como el Águila, como Argelia, como Ulloa, como yo truco, que subsidian el 70% en el 31%, el 40% al 2% y el 15% al 3%, aquí solamente le están subsidiendo el 15% al 1%, el 5% al 2% y 0% al 3%, por eso la diferencia con las tarifas de Buenaventura, que uno de los concejales o líderes de allá fueron a comparar las tarifas de Andalucía con Bugalagrande, eso es un despropósito, allá en Bugalagrande el subsidio por parte de la administración municipal es del 50%, en Andalucía es del 15%, tuvimos que demostrarles la realidad y la comunidad entendió, sencillamente, que había equivocación por una apreciación errónea. Pues, gerente, muchas gracias, gerente de Acuavalle, por esta respuesta a los habitantes de Andalucía, muchas gracias, feliz día. Al llamar, un abrazo, que esté muy bien. Muy amable.